¿Cuál es la canción más personal? Una de mis acciones preferidas de todos los tiempos es Angie, por ejemplo, es una balada, paradójicamente, pero es un grupo que me ha gustado siempre, claro. ¿Y tienes alguna sección de Rolling Stone que te guste especialmente? Bueno, hay acciones, ya digo, Angie es la que más me ha gustado en plan balada y luego temas así cañeros, hombre, los que han gustado a todo el mundo, Brown Sugar, por ejemplo, Hong Kong Woman. ¿Cuáles son tus próximas fechas? ¿Dónde te podremos ver en directo? Pues de momento ni idea, porque estoy con la promoción del disco, estoy en el lanzamiento del disco y no tengo ni idea, de momento aún no. Bueno, ya última pregunta, ¿cuál ha sido para ti el mayor placer y el mayor desafío de grabar este disco? Pues ha sido un reto y el placer ha sido los músicos con los que he podido grabar, porque para mí era un sueño, es un sueño que se ha cumplido. Y el desafío era llegar y ver cómo reaccionaban ellos con mis canciones, y la verdad es que ha sido un reto muy bonito y que lo he disfrutado, sinceramente. Pues nada, que se cumplan todos tus retos y que disfrutes de esta noche. Gracias. Gracias. Un placer. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo es para vosotros venir a la gala de Rolling Stone? Que me imagino que será algo mítico también. Pues sí, claro, emocionante, de ver aquí a compartir el rato con compañeros de bandas de rock, amigas y otros que conoceremos, así que siempre está bien conocer a todos estos colegas. ¿Qué canción vuestra le pondríais a esta noche? ¿Qué canción nuestra pondríamos esta noche? Hombre, precisamente una nuestra no creo que la pinchasen. Bueno, pero así que es especial para vosotros. La Deriva, por ejemplo, mismamente, que es la canción que da título a nuestro último disco y que es una de las que estaban nominadas a Mejor Canción del Año, por ejemplo. ¿Cómo es para vosotros esta nominación tan importante? ¿Qué es que es algo claro? ¿No pasa si es personante? Sí, nos hace ilusión, por supuesto, pero bueno, ya con estar aquí y disfrutar del rato, ya con eso nos vale. Bueno, ¿y alguna fecha de vuestros próximos conciertos? ¿Tenéis alguna? Precisamente, pues mira, actuamos en el festival actual en Logroño, el día 3 de enero, y luego, precisamente, hemos hecho una rueda de prensa para anunciar la gira que tenemos en 2015, que vamos a hacer en varias ciudades españolas, Bilbao, Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid, en mayo, entre abril y mayo de 2015, que bueno, se puede consultar en nuestra web y echar un vistazo para conocerlas y para saberlas. Bueno, el concierto de Madrid va a ser muy impresionante, ya solo con el paseo, los deportes, va a ser algo... Sí, nos apetece mucho, nos hace ilusión estar allí y tocar en el sitio donde hemos visto a tantas bandas que nos gustan y que nos molan. Que los premios sean justos, sean nobles, que la asamblea de sabios que se haya reunido para elegir a los ganadores de cada candidatura que haya sabido dar realmente con la clave de la cuestión y que hayan opinado con el corazón y que nos divertamos y encontrarme con un montón de amigos, sí. Si tuvieras que poner una canción tuya esta noche, ¿cuál sería? Una canción mía. Si tuvieras que coger una canción para esta noche, así especial para ti. Una canción especial para mí, pero de las mías o de... Sí, como quieras. Pues no sé, Satisfaction de los Rolling Stones. Sí, una buena canción. Y bueno, ¿qué sección de los Rolling Stones es tu favorita? ¿Perdón? ¿Tu sección favorita de la revista cuál es? La columna de Rubén Pozo. Muchas gracias.